¿Te gustaría ser mi oponente de pelea para seguir entrenando? La lotería, la lotería Bueno, vamos a continuar con la lotería Vamos a ver qué tal nos va en esta batalla Ya nos han dado buenas batallas, creo que la gran mayoría Pero creo que, bueno, igual todavía faltan muchos personajes en esta nueva isla de Pipe Games Que por ahí tiene muy buenos personajes Y alguno nuevo por ahí, que como les digo ya lo mostraron en alguna batalla anterior Así que bueno, me metan listo para esta batalla Entonces, ¡vamos! Muy bien, ya saben cómo son las reglas y todo esto correcto o no Por lo que sean con personajes nuevos o normalitos o lo que sea Sobre todo a veces cuando peleas y te sale de un chetado que no tienes registrado Es complicado, pero bueno, todo bien, todo correcto Ahí está ¡Y aprobación en la pinta! Acabas de estar en el dragón con su tal y cabeza de gran Genkidama Muy bien, a ver, arrancamos El primer letero para mi equipo será ¡De Midra! Bueno, de Midra no había salido antes, así que lo dejamos El siguiente letero para mi equipo será ¡El Bú Gordito! Bueno, el Bú Gordito también Creo que está formable, bueno, tiene dos, está ahí El siguiente letero para mi equipo será ¡Zamasu! Muy bien, Zamasu, buen personaje El siguiente letero para mi equipo será ¡Topito también! Muy bien, Topito El siguiente letero para mi equipo será ¡El Omega Xero! Muy bien, bueno, un equipo de la mayoría de malotes, ¿no? Casi puro malote, casi puro malote Pero bueno, bueno Bueno, Topito no es Villani A ver, el primer letero para mi equipo será ¡Trolli! Muy bien, el Trolli normal sin transformar, ¿eh? El siguiente letero para mi equipo la máquina será ¡El Super Bug Gohan absorbido! Muy bien El siguiente letero para mi equipo la máquina será ¡El Maestro Rochi! A veces, el líder del siguiente letero para mi equipo la máquina será ¡Frost! Muy bien El poderoso Frost también Otro El siguiente letero para mi equipo la máquina será ¡Kakaroto! Con el Kaioken aumentado 20 veces, ¿eh? Bueno, este lo dejamos, creo, ¿eh? También ha salido El siguiente letero para mi equipo la máquina será ¡Frost! ¡100%! ¡Qué raro que se pueden elegir dos personajes a la vez! O sea, dos en uno solo, no sé Lo dejaré Pues lo dejaré porque son, o sea No es el mismo personaje Pero son diferentes transformaciones, ¿no? Así que bueno, está bien El lugar y la música son aleatorios Así que bueno ¡Gamers! ¿Están listos para esta batalla? ¿Están listos para esta batalla? ¡Gamers! 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 ¡Entonces! ¡Mmm! ¡Vamos! Y no se olviden, gamers De darle a la página de Facebook Si me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Y se atima la campanita! Que se nos va a impresionar ¡Aaah! ¡Muy bien! Gamers, ahora sí es el momento de una gran batalla una más de la lotería vamos con todo por la victoria más vale que estés preparado. Majestad, mi nombre es Brody qué mierda, qué majestad a ver bueno vamos a ver qué tal nos va bueno por ahora es una batalla de personajes normales o sea y decir de que casi la mayoría son malvados entre comillas algo cacaroto por ahí pero la mayoría son malvados o sea bueno tampoco tampoco lo ha conseguido malvados no es solamente es un nivel y todo eso en realidad lo de la de los del 26 lo considera cacaroto como malvado no pero bueno ahí vamos a ver al migra o personaje de dragon boy xenoverse también que bueno ya sabéis oh buena esa toma combo raker muy bien vamos a cargar a cargar de migra a cargar de migra vamos ponle 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 cuidado cuidado uy casi casi llegaba trolley pero no no fue suficiente para eso toma combo raker bien bien velocidad velocidad dale con la velocidad aunque bueno no hay de pedirle mucho a este migra porque tampoco no creo que sea muy rápido no lo veo igual igual lo golpeo menos mal no escribo mucho igual este toble que tened cuidado porque no sé hasta dónde podría llegar sus transformaciones eh eso no quiere decir que este toble sea débil para nada nada que ver nada que ver es poderoso yo creo que es poderoso ven ven pa'ca ven pa'ca que mierda se buqueo lo veía abajo del de internet ahí de lo que viene a ser oh buena contra oh es sirve trolley el lento trolley ya sabía que el lento pero hay que dejarlo que se transforme porque por ahí que nos puede complicar las cosas y ya lo saben eh ahí va dale con las pataditas no como no se la comió y las pataditas lunares las pataditas lunares ole ole te dije que el lento trolley siempre lo ha sido ahí va la lunares ahí va buena contra ahí va los combos RAKER dale dale no te me vas a correr no te me vas a correr no te me vas a correr así no vas ahí no no mira como esta esquivando bien eh pero su lentitud siempre le juega en contra a veces así que hay que tener cuidado con eso lo mejor dicho ay otra vez no que pasa que pasa trolley eso es todo eh ole ole muy bien bueno cuando la máquina se te transporta también se le puede ahí llegar así que no hay problema por eso va ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo trolley? no puedes hacer nada bueno por ahora ahí está full power ah ya comiso puta madre menos mal no pudo ir toma ahí los combos velocidad velocidad no hay que dejarlo no hay que dejarlo no hay que dejarlo que se corra no hay que dejarlo que se corra combo breaker ahí está de migra no 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 ay me pudo haber hecho pude haber hecho todo ahí pero bueno esta una gran ventaja eso que no utiliza los poderes solamente con puro golpe le bajaba bastante ahí bien ahí bien ahí bien ahora si es hora de utilizar un poder toma igual no le baja mucho no sea raro debería bajar mucho más eso ahí ole ole otra vez por la espaldinha trolley ahí va las portaditas lunares y ahora si no se va a cambiar se va a cambiar oh ahí está no justo que le iba a acabar dice por qué hijo de puta a ver no sé que técnica tiene stop bien 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 si le bajó regular eh tiene que las técnicas normales pero esta así es todo un poco chetadita a ver vamos a ver choque de bus choque de bus de bus de raro jajaja bueno de bus ya saben de que hablo a ver vamos a ir a los combo breaker bueno este bus supongo que no bueno supongo que son digamos este parecidos en mi caso aunque este bus creo que si tiene la generación de bubu gordito creo que si creo 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 no estoy muy seguro a ver a ver bueno a ver no existe para transformar ahí creo que es raro bueno cuando estuve viendo la hizo vi que este bus estaba conectado con el otro con el platito con el dragon ball super no así que bueno hay que hacerlo hay que hacerlo que se lo ve para acá hay que cavalo rápido este ya ya lo hubiera acabado lo otro sino que se salvó si no bueno son personajes clásicos de la serie ahhh que golpes en verdad ole ole aunque bueno cada quien le gustan tiene sus gustos no a algunos le gustan los personajes este normales a otros le gustan los personajes que no no canónicos yo creo que la mayoría le está gustando más los personajes no canónicos como las funciones raras como que le digo este los personajes que tienen este los chetados no sobre todo les gustan los chetados pero bueno cada quien tiene sus gustos no a mi bueno me da igual cada uno salvo que la única de ventaja ya saben que los chetados son muy difíciles de vencer no muy complicados muy complicados obviamente si tienes un equipo débil tienes que hacer estrategia tienes que hacer cambios tienes que ahorrar vidas tienes que tirar poder eso si pues osea si quieres ganar o sea si no déjate ganar así de simple no hay muchos que me dicen pues oh no como le ganas un chetado y todo eso no se porque se quejan si le importan tienes que no se te juegas a esto para ganar no no se no juegas para perder es obvio ahí va toma y los combos ranger muy bien vamos velocidad velocidad es medio lentito aunque si tiene si tiene como se llama ah está bien bien ese golpe no es tan difícil de esquivar porque no lo crean ahí va los combos ranger ahí con un culazo le mete ahí vamos vamos velocidad velocidad vamos buh no tiene más o menos este buh eh igual no es tan lento 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 no hay que hacer eso ok este si tiene creo que no 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 tiene no tiene creo que lo único que tiene es el buh normal y la regeneración no lo tiene el buh gohan absorbido eh ahora que me acuerdo no lo tiene full power y de una sola es el full power no pero no lo puedo agarrar ahí hombre oh me quiero hacer un poder pero ahí va no tiene seguridad de golpes como ya me lo imaginaba la mayoría de personajes así no tienen como troll y también legendario tampoco no tiene seguridad de golpes salvo a que los modifiquen no como un mock o algo así va con un combos ranger full power full power papo ahí va ole 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 no pasa nada no pasa nada ya casi lo tengo ya casi estás pulsado de rosado boh ahí ahí mete el kamehamehameha pero un poco lento muy lento le dio la chance de moverse le dio la chance de moverse y eso lo cagó pero bueno ahí está bien 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 ahí está no otra vez no voy a convertir en choconate pero no pasa nada, no pasa nada, ya casi lo tengo, ya casi está ahora si, full power, no, si tiene el sueño este, no, bueno me desperto igual, igual es necesario creo que le puedo ganar si ya se queda de eso, creo, creo así que bueno, hay que matarlo ya, quiero meterlo en máximo poder, no se deja no, 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 cuidado, cuidado con esos cabezas apúrate, apúrate, bueno, tengo que caer, porque es una explosión de cerca, así que no se le podemos sacar de la entrada ya full power, ahora, 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 no, ahí, ahí, ahora sí toma, bien, bien, tenía que hacerlo muy bien, ahí viene el pobre que lo traicionaron, lo traicionaron por huevombos por comprar en un Freezer de, 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 bueno, en el mismo, en otro universo, ¿no? aunque pensé que este iba a ser, el traidor iba a ser cross en realidad, pero lo resultó como siempre que tiene que ser Freezer a ver, vamos, vamos, vamos vamos, este es Neymar Verde, vamos Neymar, vamos, hay que darle con todo velocidad, velocidad a ver, no sé qué versión de, de, digo, de qué versión de de Zamasu verá esta porque hay un, hay un montón de, de versiones sí, no se sabe si será una versión mejorada o de las que han visto antes no se sabe, pero la verdad, sí, cada vez los mods en realidad lo mejoran, por ejemplo, este es que antes se utilizaban a Freezer no más como como molde, pero ahora se ve más bien personalizado este cross, obviamente tiene la misma voz la misma voz, como dicen, el audio la tiene y todo eso y bueno, en Japón tiene la misma voz de Freezer, así que este es Freezer de otro nivel, no sé decir otro universo, nada más nada más de otro universo, sí, ahí está vamos, la Lunaria, 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 Velocidad, Velocidad vamos, Frost, toma y los, Frost, digo, vamos vamos, este, Zamasu pero no estoy metiendo mucho poder, no? estoy metiendo pura, puros golpes ahorita solamente golpes y golpes así que bueno, igual el más complicado seguramente no sea el Kakaroto este, pues ahí con el Kaioken aumentado 20 veces este seguramente va a ser el más difícil así que bueno, este es el más difícil ¡LOS COMO RAKER! a mi me tocaba un equipo más o menos, eh ahí viene, ahí viene esa técnica de descarga, descarga esa técnica es muy parecida a la del Dragon Ball este del Xenoverse, nooooo me tagó ahí, no puedo ver oh, oh, no, no me cayó lo esquivé con la puta, aunque me tenía una psicocinética ahí buena, bueno, bien, bien, bien aunque yo creo que ya no la podía esquivar, eh pero menos mal lo pude hacer ahí, no estaba tan cerca, si estaba un poco más cerca ahí no había forma de esquivarlo ahí va lo que hicimos, dale, dale más que me mierda, siempre me tiene que esquivar alguna oh, ole, ole, ole no pasa nada, no pasa nada no, 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 no pasa nada ven pa' acá, ven pa' acá Frost, está mal, es que lo mande de mal ahí me lo esquiva, ya ves ahí está, bien, bien, le puede ver la colita la colita, ahí está ahí la patadita lunares, no, ¿cómo se recupera tan rápido? es cuando está, no entiendo a ver cuando está ya aturdido, no sé cómo se recupera tan rápido ahí, ahí, dale, dale full power, full power no tiene full power este hace, hace, a ver, en el anterior hizo que utilicé, no, no era no sé si era el mismo Frost, porque no, pero no tenía full power así que no sé si era la misma versión por ahora Frost está siendo derrotado por Frost, personaje de Dragon Ball super canótico, ahí va soy mortal, pero no, no, no me deja no me deja caer que podré, ahí está ahora, ahora, unicornale ahora si, ahora sí dale, por la misma ahí está, ahora sí está mal no me deja, ahora es que se le muera un montón ahí, rapido, rápido ahora sí se recupera la vida este tipo es el mismo es el mismo no es el mismo no es el mismo zamazu porque el otro zamazu que utilicen en una batalla anterior no me acuerdo que el número de batalla era pero no es el mismo ya ven como digo que los mods no son los mismos o sea varían entre esos no son los mismos este por ejemplo no tenía el zamazu que utilicen aquí no tenía satenia creo que no más tenía para que quitarse los golpes creo que se hubiese mejor dicho las barras de aquí nada más que eso este es además el cambio de regeneración eh por eso caparían ah por otra vez hoy vienes una jodida a ver topito vs kakaroto bueno vamos a ver a topito este topito me parece que es el mejor topo que vistes en el dragon ball este el de budokai tintaichu ah el del 4 no a ver a ver a ver esta batalla bueno no se dio digamos que no hay detallos que hemos estado a esa cantidad no pero de esta batalla le digo este es el de budokai tintaichu 4 ah si si ahi esta la misma forma de pegar es el de budokai tintaichu 4 es que es este culón de topo no 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 ole 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 ah esta vale esta 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 con la misma forma de golpear de lo que ya saben ahi esta eso bueno la buena con lo que ahi va a los copos lo manda por aca y por ahi breaker dale dale un poder un poder ahi esta eso bien oh baja regular eh baja regular eh baja regular eh con los baja regular asi que no es una ventaja foso soy un poco de ventaja eso pero no quiero decir que kakaroto yo creo que tambien baja igual eh o al menos parecido tiene que bajar el de ninguna manera perder esta batalla ven para aca ven para aca ven para aca nooo ahhh ya ven baja casi lo mismo me le vaginaba eh ahi esta bien no tiene seguidillas no tiene seguidillas pero me le vaginaba tambien la mayoria de estos personajes no tiene ahí combo breaker velocidad 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 topito ahi va combo breaker ahi siguelas 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 ahi esta ahi es aunque seguramente de mol de verano utilizaba de mol de verano utilizaba a dodoria no bueno por ahora estamos tranquilo por ahora ahi esta ahi esta full power full power full power nooo justo cuando le iba a mandar a volar mira me saco ventaja por los poderes eh por ahora vamos topika te se acuerda que tu eres tan poderoso como no no eres tan poderoso como con kakaroto ahi bueno kakaroto yo creo que esta mas alla del nivel de topito pero ahi esta no 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 vas a hacer mas kayoken ahi si me atacan el kayo que he comentado y hay veces mas todavía no 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 bueno por ahora nooo otra vez la viva ole 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 nooo pero no este kakaroto esta esta peleando bien esta esta comitando las cosas pero oh 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 no me cayo no me cayo no me cayo va oh velocidad velocidad Mejor hay que ir a atacarlo porque igual con un full power recupero la energía Pero hay que tratar de bajarle porque nos está sacando ventaja Nos está sacando ventaja con los poderes o con algunos golpes Así que ahí está, esa buena Ahí va, toma, como, Ray Ahí está, vamos, síguelo, síguelo Hay que guardar el máximo poder, o mejor dicho, el full power para acabarlo más que todo Así que ahí está, esa buena, rompele la defensa, rompele todo Ahí, eso, como, que sacó la mierda Ahí está, la jornada, la jornada de topito A ver, se golpea, pega y esquiva también Dale, no pasa nada contigo, topito No, que mierda, como no le cayó ahí No, me lo imaginaba Mira, mira, ahora sí le han mejorado a este Ahí está, mira, se ve hermoso Se ve muy bien, se ve muy bien este Kakaroto Ahora sí lo mejoraron, como tenía que ser Toma, toma, toma Ven para acá, Kakaroto Este Kakaroto está muy bueno, eh Se ve muy bien, se ve muy bien Es nuevo, ya ves Porque no era así, no era tan así en el anterior Ahora sí hay que acabar, lo siento mucho Kakaroto Pero no, no puedo hacer otra cosa que acabarte aquí No, no, ahí, no, si me acabo justo el full power Pero bueno, no importa, no importa Creo que, creo que vengo para otro Pero me va a venir a Kakaroto para rato No, 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 ahí está mal Esos movimientos son difíciles de 3 Vamos, vamos No, levándale, topito ¿Qué pasa? Ahí está, bien, buen golpe, buen golpe Ahí va No, se va a correr otro Otro que se va a correr, hueón Ahí el full power en el cabalo ya Lo siento, Kakaroto Ahí está, lo tengo Eso, ahora Ahora, topito A ver si lo agarramos Oh, bien, bien, bien Lo pudimos agarrar Lo siento mucho, Kakaroto Pero bueno, tiene que ser rotado Toma ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Sigue vivo? No ¿Cómo? No puede ser ¿Cómo mierda? No No me di cuenta que seguía vivo Yo Pensaba que había cambiado de personaje Pero bueno, lo siento No puede ser No puede ser No puede ser Yo pensé que ya lo había derrotado, hueón Pero bueno A ver, vamos con Frost Ahí le queda todavía Le queda un personaje enterito a ellos Pero bueno Hay que derrotar a los que se escaparon ya de una vez No, no ¿Cómo? Ahí topo merecía ganar en esa, hueón Merecía ganar Merecía ganar, en serio Pero vamos a ver Tal vez que este Omega Chirón Ojalá se convirtiera en el Omega Chirón Checado El que me tocó la vez pasada A pelear contra él, hueón Ojalá se Se podía transformar en ese Porque está recontra Bien, Chirón Es uno de los más chicados que peleado A ver, a ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Frost Toma A ver No, no se puede transformar, hueón Lástima, lástima Creo que ese Omega Chirón Es ese personaje único No tiene una conexión con este Así que Creo que no lo puedes utilizar Es algo que lo Me gusta lo siento Es muy checado ese personaje Si vieron la batalla esa anterior Ahí va La batalla de Lunar Wow Y acaba la buena vez No tiene nada, cabezón de mierda Ahí Hay que acabar de una vez ya Como sea Como sea Lo que se vuelve a escapar Y hueón Se me está solo casi Bueno Quieres comenzar Bueno No Ya comenzó Soy el mismo Lo siento No Ya comenzó con su poder de mierda No Justo se le iba a tirar No, no No importa No importa No importa No importa Hay que acabar lo rápido Me queda uno Que no sé Ah Es el Frost con el full power Full power máximo Frost con el máximo poder Bueno No importa No siento mucho No No siento mucho Trolli Pero tengo que acabarte ya Oh Ya comenzó con la misma mierda Cuidado Ah No Si no Ah Verdad que no se puede Estar a esa huevada Me hubiera movido Ahí No importa No importa Ahí está La hueva Ya Hay que acabarlo ya No sé si utilizar el máximo poder Ahora es necesario utilizar el máximo poder No puedo derrotar Ahí va Como Raze Ahí está Frost full power No Hijo de fruta Como me la sabía Bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Me tocó puro lenteja Ahí En lugar En realidad La mayoría son lentos Lo siento mucho Frost Lastimosamente Ya saben que ofrecen Lo cagó a Frost Bueno No sé si lo merecía Pero por huevón Ahora sí Ahí va Full power Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá A ver qué dragón Están bien No es de mis favoritos Pero bueno Ya son Como les he dicho Estos personajes Ya no Ahí está Estos personajes Que van saliendo Ya no salen En la próxima parte Creo que el mejor Para mí Es a Kakaroto Y Topo también Topo también Es un principal poderoso Ahí va los Combo Breakers No No Ahí A la mierda No Justo cuando le voy a tirar El máximo poder Se me acaba Justo Dale Dale Al menos ahora Me tocó como aliado Que no es el No es el Chetadaso ese Ahí está Buena No Ahí va Bueno Quiere venir Ven pues Ven ven Ahora sí Ahora sí Ahí va Toma ¡Toma! A ver Tiene Muy bien Muy bien A ver Vamos a ver Al de migra Está enterito Casi Creo que le gané Ah sí Al de migra Creo que Le peleó con Trolley Le dio una buena batalla Este de migra es bueno Hasta ahorita Me sigo acordando Este de migra Cuando Cuando tocó En el Budokai TeamG4 Que era Puta Que era bien difícil De vencerlo Toma En las misiones es muy lento, es lento de mierda No, 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 que le va a poner, ya sabía que le va a poner armadura Oh, no, igual le hace daño igual, eh No le sirve mucho la armadura Dicen que no le iba a poder hacer nada Pero no, lo siento mucho, Frost Pero no vas a ganar con ese nivel tan bajo Ni siquiera con tu power puedes hacerle daño y cagando Y cagando le vas a poder hacer nada Bueno, vamos a cabarlo ya Además el de él, los musculosos son, parecen poderosos Pero con su debilidad la lentitud Ahí está, otra vez, ya ves Ahí viene, ay, que mal Y son las más fáciles a veces de hacer las contrasetas No, mira, cuando no llegue a moverme Ahí está, full phone No, creo que tiene regeneración Bueno, parece que fuera una regeneración Ah, datele al carajo, tiene que ser más veloz Más veloz Dale con la misma, golpea, vamos, golpealo Ahí está, ahí va, colitas van Colitas vienen Ahora sí, ahora sí Ya le falta poquita No, dale con la misma física de mierda Ahí, ya ves, ahí pude leerle la contra Ah, bueno Come on, Raker otra vez A ver, quiero full power Ahí está, full power tiene No, mira las contras que me manda Oh, la armadura, wey, esta sí sirve No No sirve No, no sirve, no sirve No sirve, lo siento mucho Pero bueno, ya, aquí ya cagó ya Ahora sí No, este será tu fin Ciento No, no, no Y se acabó Como podrías darte cuenta Yo soy más hábil y poderoso Sí, sí, la verdad es que de mierda está poderoso Está poderoso Creo que fue uno de los personajes más poderosos Uno de los más poderosos que he tenido Pero bueno, que no les haya gustado Seguiremos con más de la lotería A ver qué personaje nos tocará en la otra Yo creo que muy buenos Muy buenos, eh Así que pues nada Gracias por su tiempo Y gracias Total Chao, chao Un abrazo Muy bien, a ver Arrancamos El primer negativo Pero mi equipo Será Tenchinkan Bueno, Tenchinkan Lo dejamos a tener salido El siguiente negativo Pero mi equipo Será Kakaroto Muy bien Suposamente Ya saben De 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 ¡Suscríbete al canal!